Uno de los temas que más ha definido la agenda de hoy a nivel internacional tiene que ver con la enorme caída que tuvo el precio de la acción de Facebook. Retrocedieron 19%, disminuyó la evaluación de Facebook en más de 100 mil millones de dólares. Para que se dé una idea, pues muchas empresas mexicanas, si las juntan, no tienen esta evaluación de 100 mil millones de dólares. Para hablar de este y otros temas que también están vinculados al Telecán, está conmigo y Tocayo, Rodrigo Pérez Alonso. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, qué gusto estar contigo y con el auditorio de nuevo, Tocayo. Pues como bien lo mencionas, está muy movido, digamos, las noticias de finanzas y economía el día de hoy. El primer tema que quisiera platicar es justamente esta caída estrepitosa de casi 20% por parte de Facebook. Y pues principalmente hay varios temas que hay que desglosarlos justamente para entender por qué la caída de Facebook. El primero que yo te diría es el estancamiento del crecimiento en Estados Unidos y Europa, que son sus principales mercados. Si te fijas, incluso Facebook lo que ha hecho en últimas fechas es tratar de incrementar su presencia en mercados emergentes, incluyendo a México, a través de su publicidad. Pero al parecer todos los gigantes tropiezan y en este caso el gigante tropezó. Estamos ante una disyuntiva en donde los escándalos también que se han dado a través de Cambridge Analytica, es decir, que se utilizaban los propios datos de Estados Unidos o de votantes de Estados Unidos a través de esta plataforma, han mermado en la confianza de esta empresa. Y adicional a ello, pues también el tema de la nueva ley europea de privacidad. Como te decía, pues estos dos mercados son sus principales fuentes de ingreso. Son mercados donde ya son muy maduros el servicio. Sí, es un reto. Sí, ahí te perdimos un poco, Tocayo, pero hay un reto muy significativo en Estados Unidos y en Europa, sobre todo porque se han hecho más fuertes las reglas de privacidad con respecto a Facebook. Y el propio Mark Zuckerberg ya había advertido hace un mes que, o bueno, a propósito del asunto de Cambridge Analytica, que iba a cambiar un poco su modelo de negocio, la facilidad que tienen muchos anunciantes de desplegar, de acuerdo a información granular de cada una de las audiencias, este tipo de mensajes, sobre todo porque se prestó obviamente a una manipulación electoral, cosa que no necesariamente ha quedado del todo resuelta en Facebook. Así es, y al final, pues los mercados reaccionan ante este tipo de noticias en forma violenta, por así decirlo. Estamos en una época en donde se están presentando los reportes trimestrales y las llamadas en conferencia con los inversionistas. Y en este caso, pues hasta el propio Mark Zuckerberg, pues perdió una gran parte de su fortuna. Ahora estamos hablando también de capitalización de mercado. Es decir, no es un valor necesariamente real, es lo que el mercado percibe como el valor que vale cada una de sus acciones y eso se suma para crear o sacar el mercado o el valor del mercado. Entonces, pues también los mercados y los inversionistas son muy sensibles a este tipo de noticias, son muy sensibles a este tipo de escándalos y por eso se han abocado mucho Facebook a arreglar este tipo de situaciones porque le impacta negativamente, como dicen en inglés, en su bottom line, es decir, en sus utilidades. Y en este caso, pues únicamente le está afectando, digamos, en su capitalización de mercado. No obstante eso, los ingresos, es decir, el reporte trimestral que se presentó por parte de Facebook, pues sí tiene una caída en cuanto a la expectativa que se tenía por parte de los inversionistas y por eso mismo, pues hay muchos inversionistas o analistas que cubren esta misma acción que están mencionando que hay que vender o, digamos, poner en hold o mantener en el caso de esta acción. Y bueno, pues se va a mover sin duda alguna a los mercados por los próximos días. Pero de nuevo, hay que tomarlo con un granito de sal. Yo creo que es un gigante, como todo gigante tropieza, y hay que tomarlo bajo esa perspectiva. Y el otro tema que te quería comentar, que es, pues lo mencionaste ahorita en el programa y que es verdaderamente interesante cómo se ha ido evolucionando en este rango, en esta ala de la economía, es justamente el tema del TLC. Se han estado mandando cartas de amor por parte de Trump y López Obrador, equiparándose como salvadores de la patria, ambos, digamos, hablando muy bonito. Pero ahorita es la etapa del enamoramiento y al final lo que está muy interesante es que se está incorporando a este equipo negociador, el doctor Jesús Seade, al equipo que ya está establecido por parte de Lefonso Guajardo. Y bueno, esto le ha dado tal vez hasta cierto punto, no obstante el excelente trabajo que ha hecho Lefonso Guajardo, un nuevo énfasis en esta negociación. Como mencionabas también en este programa, el día de ayer vino Cristia Freeland a México y de Canadá, digamos, la ministra de Economía o de Comercio Exterior de Canadá. Y pues está muy movida la agenda, lo que se quiere hacer es en un mes ya tener una respuesta. Y mucho de esto también surge de esta necesidad o este mandato que se le dio a López Obrador y que está reconociendo hasta cierto punto el propio... Tocayo, ahí te perdimos un poco, pero bueno, pues hablabas justo de esta vocación trilateral que ayer se definió en la reunión que se dio con Lefonso Guajardo, el secretario de Economía, con el canciller Luis Videgaray y posteriormente con el equipo del presidente virtual electo Andrés Manuel López Obrador. Sin duda parece que nos acercamos a la posibilidad de una conclusión aunque yo decía hace un rato en el resumen que esta película la vimos en mayo cuando había mucho optimismo con respecto a que se pudiera lograr el acuerdo y bueno, finalmente esto no ocurrió. Creo que depende de que Estados Unidos sea flexible en algunos temas como las reglas de origen, pero sobre todo con la cláusula de terminación automática y que también lo sea México y por supuesto también Canadá, aunque en la determinación automática no veo que nadie vaya a ceder, pero es un asunto a considerar. Querido Tocayo, te mando un gran abrazo y nos vemos por acá el próximo jueves. Igualmente, te mando un abrazo.